A nuestro servicio del domingo aquí en la iglesia de Cristo el Faro, vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios, vamos a ponernos todos de pie. Y sé que te agrado y que nunca me dejarás, eres fuego en par, si eres tú. Eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier. Y todos buscamos respuestas que solo puedes dar porque sabes que necesitas antes de mi petición. Eres fuego en par, si eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy. Como soy, eres fuego en par, si eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad. Y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable y no lo puedo expresar. De entender y me llamas, a lo profundo me llamas, a lo profundo me llamas, a lo profundo de tu amor, tu amor eres nuevo en Padre. Eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como eres, con todos tus defectos, con todos tus pecados, Él te ama así, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy. Como soy, como soy, como soy, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como eres, así es iglesia, estés aquí, estés viéndonos en la tele, así es, gloria a Dios, amén. Que increíble es Dios, amén. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar la canción, Has Aumentado. Vamos iglesia. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, es toda gloria y protestar. Grande es tu dominio, grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grande es tu dominio, grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres tú. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, amén. Vamos asiento. Grande eres tú, amén. Grande eres tú, amén. Grande eres tú, amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué súper animado me siento el día de hoy. Buenos días. El poder está allá dentro de la iglesia. Si nos visitas el día de hoy, quiero darte una cordial bienvenida, así como también a nuestros miembros de la iglesia. Este es el Faro de Huescovina y siéntete bienvenido. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones muy difíciles durante la pandemia, desde tal vez pérdida de horas en el trabajo hasta tal vez la pérdida del trabajo. Enfermedades que a muchos nos han llevado a la muerte, la falta de fe por el desánimo. Pero hay una escritura que esta mañana quiero compartir contigo, espero que pueda salir animado. ¿Y la podemos encontrar? Así Isaías 43, de 1 al 5. Y dice así. Pero ahora sí, dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Ni te abrazarán las llamas, yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo desde el oriente, traeré a tu descendencia desde el occidente, te reuniré. Me alegra demasiado lo que Dios me dice a mí y lo que te quiere decir a ti esta mañana. Dice esto, Israel yo te amo y tú vales mucho para mí. Por si no lo sabías, tú y yo somos el nuevo Israel. Podemos disfrutar de todas las promesas de Dios para nosotros. Me gustaría hacer algo esta mañana. Me gustaría que cerraras tus ojos. Y en vez de la palabra Israel, el nombre de Israel, pon tu nombre. Joel, Rocío, Lupita, Mayra, Carlos. Yo te amo y tú vales mucho para mí. Pero eso es que podemos confiar en nuestro Dios. Es por eso que podemos tener victorias. Porque Él nos ama. Si se fijan en el versículo 2, ¿qué nos dice? Cruzarás ríos, caminarás por el fuego. No te está diciendo si cruzas ríos o si caminas por el fuego. Está diciendo cruzarás, caminarás por el fuego. Pero lo más hermoso de esta promesa, que sin importar por lo que estemos atravesando, Él estará con cada uno de ustedes. Y Dios cumple sus promesas. Quiero invitarte hoy el día, que le agradezco por su fidelidad, por su amor, por acompañarnos en los momentos difíciles. Porque aunque no sientas lo que Él quiere para ti, Él prometió que estaría con nosotros y Él cumple su promesa. Me gustaría orar para dar comienzo al servicio. Si puedes inclinar tu rostro, por favor. Señor Dios Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las bendiciones. A pesar de la situación de la pandemia, de pérdidas de trabajo, las vidas que hemos perdido, la falta de ferios. Ayúdanos a estar contigo en todo momento. Especialmente esta mañana, Padre, te quiero pedir por Lidia, por Maritza, por Cecilia y Kelly. Que tú puedas estar con ellas, por amor, salud, paz. Así como a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Padre. Agárranos de la mano, guíanos, instruyenos y perdónanos en todo momento, Señor. Gracias y todo esto te lo oro en el nombre. Y todos dicen, amén. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Gracias, hermano. Gracias por sus palabras de ánimo y vamos a cantar a nuestro Dios. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy Señor. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Vamos, iglesia, incantale. Clamé, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con tu fe, con tu voz, con tu corazón. Vamos, iglesia. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser. Te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi ser. Con mi fe, te exaltaré con mi ser. Te exaltaré con mi ser. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Lo vamos haciendo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Se ven todos muy guapos. Muchísimo gusto en verlos. Buenas tardes, soy Luis Carlos, voy a compartir sobre la comunión. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, si tienen sus Biblias. Todos hemos visto una película, hay tantas películas. Todos hemos visto la película cuando entran al banco con sus armas y toman prisioneros a todos los del banco. Una de mis favoritas desde hace muchos años es Al Pacino, Dog the Afternoon, pero yo sé que hay muchas otras películas. Los tienen encerrados y la policía llega afuera, tienen encerrado todos y le llama, suena el teléfono y les llaman y quién eres, qué quieres y soy el capitán del policía y etcétera, etcétera. Todos hemos visto una película así, ¿no? Y el encargado dice, quiero 20 millones de dólares en mi cuenta y un avión y etcétera, 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 en una cuenta en Suiza, no sé. Todos hemos visto la vida, la película, en alguna forma u otra. Primera de Pedro 1, versículo 18, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que herederaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en bendición de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Igual como en la película, como los prisioneros están en el banco, nosotros estuvimos encadenados al pecado, estábamos perdidos. Pero a Dios no le importó la cantidad de oro, no era de negociar en las películas 20, 30 millones y el policía como que, espérate, que vamos a hablar, Dios no lo negoció. Cuando te llamó, pagó el precio más a lo máximo, el precio más caro que él podía dar, fue Jesús. Por eso es que estamos aquí, por eso es que la muerte de Jesús, dice, es de beneficio para tú y tu familia y para mí y mi familia y todo el mundo entero. Es la única esperanza, porque no hubo de negociar, mira, te lo voy a bajar. No, 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 Dios dijo, ahí va mi hijo, porque nos amaba. Pero les pregunto, hermanos, hermanas, el 14 de marzo yo cumplí 27 años desde que me bauticé. No es fácil, es difícil. Ariana, mi hija, quería hacer una fiesta y un baile y le dije, mira hija, vamos a un iced coffee, con eso la pasamos bien. No es fácil, pero les pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que produce en ti la muerte de Jesús? Porque murió en beneficio para ti. No sé cómo les fue su semana, no sé cómo les ha ido en su caminar con Dios los últimos años, pero la muerte de Jesús debe de producir algo bueno, tan bueno que sea beneficio para nosotros, pero como hace una diferencia en nosotros, quien está a nuestro alrededor lo debe de sentir. Debe de sentir tu vibra, debe de sentirlo en tu presencia, como hablas, como vives. Porque si tuviste una mala semana, y créanme, yo la tuve esta semana. Si no me creen, pregúntenle a Minerva, ella les va a preguntar, les va a platicar. Si tuviste un mal día, una mala semana y llegas aquí temblando, con temor, no sé si ojalá, tal vez, si Dios tiene el tiempo para perdonarme. Les pregunto, hermanos, ¿comprendes el mensaje de Jesús de la cruz? O tal vez te hace falta luchar con eso, orar, ayunar y leer la Biblia, porque es de beneficio para nosotros. Los animo con eso, acerquémonos, por ahí hay una escritura que dice, acerquémonos con confianza. No, por ahí está, acérquense con confianza. No, no, no es que Dios está viendo lo que hiciste anoche, ayer, el martes, el jueves. Acércate con un corazón sincero y Dios te va a beneficiar, te va a cuidar, te va a alimentar, te va a levantar. Los animo con eso, oremos para tomar la comunión y espero que todos ya tengan ahí el pan y el jugo. Vamos a orar. Padre, muy buenas tardes, te damos gracias por el hecho de que nos podemos reunir como cuerpo, para levantar nuestras voces, para venir con un corazón sincero y dispuesto para cambiar. Admitimos nuestros errores, nuestros pecados, venimos delante de ti porque te amamos. y sabemos que nos cuidas. Te pido por este momento, gracias Padre, te lo pedimos en el nombre de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo quebrado con agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia. hacia el camino donde quieres llevarnos para que podamos serte fiel Dios, para que podamos ser cargadores del evangelio y pido mucho Dios que bendigas al grupo hispano, hay mucha necesidad Dios de los dos lados de la frontera y pedimos por todos los que están ahí amontonados en la frontera Dios por favor ayúdalos, Dios déles libertad, déles entrada especialmente los niños, que hay una forma Dios por favor ruego por ellos y por el gobierno de los dos lados Dios sabemos que la vida, la humanidad es un regalo muy valioso y pedimos tu ayuda Dios en el nombre de Jesús Dios pedimos que acabas este virus para que podamos volver a algo más allá que lo normal, para que podamos ayudar unos a los otros y ayudar a la gente que tiene necesidad Dios su pobreza espiritual, pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén bienvenidos otra vez, otra vez yo, algunos de ay Pedro otra vez con Pedro pero es un privilegio para mí y aprecio mucho este grupo entonces cada vez que se puede aquí estoy no entonces bienvenidos hoy vamos a acabar la serie de primero de Pedro y es parte 6 pero vamos a ver capítulo 5 pero antes que llegamos a la carta de primero de Pedro queremos recordar el día de hoy que día es es una semana antes de la pascua se celebra hoy el día de domingo de ramas cierto recuerdas cuando eras niño ahora en el día de en el domingo de ramas siempre salíamos de la iglesia con una hoja de palma no pero de niño no sabía el significado de ese día ni de la palma porque nadie nos enseñó o por lo menos no preste atención pero hoy quiero recordar porque es muy importante como discípulos de Cristo Jesús que entendamos el significado de las escrituras porque dice que implica que mensaje manda Jesús ese día que él entró en Jerusalén montado en un burro lo vamos a ver la escritura Mateo es el único que pone en el evangelio detalle de ese de ese bestia de que Jesús subió en Mateo 21 versículo 5 dice digan digan a la hija de Sion mira tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burro en un burrito cría de una bestia de carga este es un mensaje muy muy fuerte porque muchos esperaban a Jesús el Mesías que que entrar a la ciudad como un rey fuerte en un montado en un caballo blanco alto fuerte con corona con armas y con un ejército como entra Jesús humildemente no en un caballo en un burro un animal y hay varios mensajes aquí primero es que Jesús es bien humilde y esto es algo profetizado en el inicio Isaías describió esta escena perfectamente lo que iba a pasar como Jesús iba a entrar y mucho más detalle pero eso es lo que eso es lo que pegó tan fuerte con las personas que veían a Jesús no capturaban como el Mesías puede ser tan humilde un hombre del campo un hombre de bajos recursos un hombre humilde y mira en su momento crucial como entra a la ciudad todo, todo diseñado como entra como nadie esperaba que esperas de Jesús el día de hoy que has esperado de Jesús y muchas veces el entra y el sale y el trabaja en la forma que muchas veces menos lo que esperábamos pero mi pregunta es si estás abierto a esa forma de entrada o es algo que te molesta ay pues por qué un burro por qué hay otro mensaje de esta escena por qué un burro tiene un mensaje muy fuerte prepárate por qué no un caballo qué significa el Mesías montado y el transporte es un burro y un burro que dice burrito que sí que Mateo describe que nadie la ha montado antes sabes por qué se no se montan estos burritos y dice ahí al final de que es una bestia de carga tú sabes por qué pocas personas montan a los burritos porque son uno de los animales más rebeldes más desobedientes más tercos no quieren obedecer no quieren hacer y lo único que se acaba para ellos es trabajo y trabajo duro y hay que hay que darles para que se mueven y aún con eso no se mueven porque son muy rebeldes no sé si has trabajado con un burro ¿quién es el burro hermano? ¿adivina quién? el ser humano el ser humano tú y yo tenemos mucho en común como con el burrito y yo sé que no te cae bien que alguien te llama un burro he escuchado una señora decirlo a su esposa ay eres tan burro ay pero es cierto es cierto Jesús sube porque es tan fuerte de que él utiliza un burro para llevar el mensaje tú y yo somos el transportadores del mensaje y él sube un burro para mandar el mensaje y tú y yo somos y uno de los problemas fuertes que tiene un burro es que son muy orgullosos piensan que son animales distinguidos y son en este en este en esta escena pero no son hay hay algo que no cuadra ahí piensan que son lo que no son tienen un ruido feo no pero tú y yo somos y aprecio mucho de que Jesús entra y la gente la gente que tiene buen corazón entiende lo que está pasando aquí y no importa del burro entiende quién es Jesús y quitan sus capas quitan sus 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 ropas y lo ponen ahí en el suelo como como una forma de honrar a un rey y luego si no traían palmas hojas de palmas y hicieron un camino para Jesús en honor reverencia y mira lo que dicen tanto la gente que iba delante de él como la que iba de atrás gritaban josana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor josana en las alturas amén que hoy hoy echas ese grito hoy en la tarde que que tú puedes levantar tu voz al cielo y decir josana en el cielo que Jesús vino a rescatarme de mi terquedad de mi orgullo de mi forma de ser de mi pecado gracias Jesús gracias Dios por mandarlo alabado sea tu nombre por ser misericordioso de mí pero hay que entender y esto es perfecta entrada cuánto Dios nos ama entonces vamos a brincar ahora al a la escritura de primero de Pedro a nuestra clausura de la serie de primero de Pedro porque tiene mucho que ver con lo que pasó ahí en el día domingo de ramas versículo 5 dice y lástima que no vamos a poder revisar todo lo que hay aquí en capítulo 5 pero te encargo mucho haga tu propio estudio no es tan fuerte el mensaje pero aquí versículo 5 que vamos a revisar versículo 5 al 9 así mismo jóvenes sometanse a los ancianos revístanse de toda todos de humildad en su trato mutuo porque Dios opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes que te conviene ser si quieres favor de Dios que te conviene ser humilde pero humildad es algo que es engañoso porque hay algunos que son humildes por fuera pero por dentro hay otros que son muy orgullosos por fuera pero por dentro somos como niños es algo engañoso hay que tener cuidado con la humildad pero Pedro aquí lo describe jóvenes submétanse más bien ponte a aprender de los mayores de los ancianos quiere decir un nivel en la iglesia gente mayor que ha llevado un ejemplo por muchos años y tú lo puedes ver wow su vida concuerda con la palabra de Dios algo que merece respeto no yo quiero someterse a ellos quiero aprender de ellos revístanse todos de humildad en su trato mutuo entonces quiere decir también con los ancianos con la gente que es mayor que lleva un buen ejemplo también unos con los otros y es algo interesante si regresamos a lo que acabamos de leer en Mateo en 21 quien se acerca después del desfile de Jesús quien se acerca a él después de ese desfile y quien se discuta con él por las palabras que estaban diciendo los niños y el pueblo lo que acabamos de leer adivina quien los maestros de la ley oye Jesús paran esos niños están diciendo que eres Mesías Jesús les dijo si yo callo a estos niños las piedras van a gritar que si lo que llevo yo es imparable y lo que ustedes tienen como poder se acaba tiene fin es la realidad nuestro orgullo como seres humanos todo lo que tenemos todo lo que que llevamos por fuera se va a acabar entonces hoy podemos tomar una decisión por delanto y decir sabes que quiero ser humilde porque Pedro acabó de decirlo Dios Dios opone los orgullosos y quiero ser quiero ser muy abierto hermanos de que yo vengo de un un pasado de mucho orgullo mucho orgullo absolutamente yo fui de joven yo fui un burro porque yo no era bueno en la escuela yo tenía necesidades especiales en aprender llevaba calificaciones muy bajas casi reprobaba cada año de la escuela si hubieras visto a mí caminar en la escuela como de primero ves el orgullo fue mi 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 escudo mi 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 protección para defenderme de la realidad que yo no era tan bueno en estudiar y mis papás me decían ponte a trabajar hijo ponte a estudiar yo sé que es más difícil para vos que otros pero échale ganas y yo con mi orgullo y siempre pum 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 con ellos y con maestros y con con personas de autoridad pum 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 cada vez y yo no fui fácil de dirigir y recuerdo recuerdo llegando a ser llegar a la iglesia y y yo estaba quebrantado dije caramba ya quiero vaciarme del orgullo ya quiero ser otro ya no ya quiero abrazar la realidad ya no soy Dios es y déjame aprender déjame ser fácil déjame ser fácil como un niño de de dirigir pero no fue tan fácil vaciarme de mi orgullo recuerdo los primeros años y ya empecé a agarrar este capacidad en la iglesia y y también responsabilidad y y recuerdo después de dos años y medio y y yo yo fui a la ciudad de Boston terminé la la universidad gracias a Dios y su misericordia y y todo porque eso fue un milagro para graduar de la universidad para muchos es normal pero para mí fue un milagro me fui a Boston después a entrenarme en el ministerio y empecé a agarrar confianza no de que tal vez puedo ser un ministro tal vez puedo ayudar a otras personas y y tenía así unos primeros años de de discípulo sólido y me fui a Boston y y y llego al ministro y que me va a entrenar y dije ¿qué quieres que yo me encargo de dirigir? ¿y sabes lo que me dijo? antes que diriges algo encarga de dirigir tu propia vida ¡pum! bienvenido a Boston y me pegó ¿por qué lo dijo? porque él veía por fuera el orgullo saliendo de nuevo y después de unos meses ese mismo ministro se acerca a otro ministro y yo yo escuché porque me dijeron por atrás ¿no? y dijo este ya no puedo trabajar con Pedro es un hombre tan orgulloso ya no puedo y el otro ministro dijo encárgeselo a mí yo le voy a dar y le voy a ayudar con todo y si me ayudó pero me me ayudó con palabras directas me dijo muchas cosas fuertes directas que yo necesitaba escuchar y esos dos años que yo estuve entrenándome con él como dice aquí jóvenes sumétense a los ancianos eso fue algo que me transformó es algo que me preparó para ser misionero y ser utilizado ser cargador el burro ahora va a ser el cargador del mensaje hacia Brasil a Colombia y finalmente a México ves esa historia que lo acabamos de leer Jesús subió mis brazos y yo cargué su mensaje a Sudamérica y a Centroamérica y aquí sigo cargando su mensaje pero yo no soy yo no soy el único hermano adivina quiénes somos somos los cargadores del mensaje donde vayas donde estás que privilegio que Jesús está sobre nuestras espaldas y nos nos dice deme utilizarte para que tú seas el cargador del mensaje wow que privilegio y solo tenemos que dar nuestro testimonio y cuando personas se impresionan de nuestras vidas si sabes que déjame decirte la verdad soy un burro y soy quien soy porque yo me yo me sometí a los que saben y los que viven déjame aprender continuamos humillense pues bajo de la la poderosa mano de Dios para que Él los los exalte a su débito tiempo depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes quiere decir que ya podemos quitar esas cargas porque sabes lo que hacemos tú y yo tratamos de controlar tanto nuestro futuro nuestras decisiones pensamos que somos reyes y no tenemos control si hay algo que deberíamos tener bien claro ahora después de ese año horrible de la pandemia es no tenemos control así en un instante todo puede cambiar todo puede parar míranos míranos mira alrededor si eso no es un mensaje no podemos controlar nuestra salud y los que no creyeron y dijeron pues es es un escándalo del gobierno y no están a ver esas mismas personas en el hospital con un respirador a punto de morir no es realidad es algo real Dios tiene control de todo entonces por qué no por qué no nos ponemos humildes y dejar y como él dice aquí depositan sus vidas sus preocupaciones ponlo ahí a sus manos deja que él te controla deja que él te dirige por un buen camino es lo que está diciendo Pedro porque él cuida de ustedes qué bueno que tenemos alguien que nos cuida amén estamos bajo de su cuidado en los momentos más difíciles entonces el el título de la clase de hoy es el corazón el corazón que Dios desea el corazón que Dios desea cuál es el corazón que Dios desea lo acabamos de decir corazón humilde ya no peleas con Dios no seas religioso como los fariseos ah pues yo sé yo 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 me crié en la iglesia y desde cuando yo cuando tú eres niño yo yo iba a la iglesia y sigues siendo niño aunque eres mayor Jesús dijo sólo los niños entrarán en el cielo quiere decir no importa qué edad sigue siendo niño ese es el corazón que Dios desea para nosotros para que Él nos dirige humildad un corazón humilde y como decía hermanos es muy engañoso el orgullo porque a veces uno puede ser humilde por fuera y pensar que eres humilde pero no hay confianza debe haber confianza y es posible ser un hombre humilde y tener confianza claro que sí porque Dios está a tu favor Dios está contigo ya puedes andar en confianza Él está a mi lado y de nuevo revístanse de toda humildad en versículo 6 humíllense pues y versículo 8 dicen practican el dominio propio porque y manténganse alerta porque cosas van a jalarte para volver al orgullo ok ese poder ese dinero ese puesto esa forma de ser te puede jalar practica el dominio propio cuidado anda alerta de lo que está pasando a tu alrededor porque dice aquí su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar fíjate nada más está Pedro describiendo lo mismo que Pablo dijo estamos en una guerra espiritual donde no hay misericordia es cruel es feo y aquí dice el punto es estás más preocupado de lo que otros piensan de ti o humildemente estás enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer porque hay cosas que nos jalan y el diablo utiliza esas cosas tú sabes que el diablo está a través de está atrás de la pandemia por más que tratamos de protegernos que sucede acá con los jóvenes se están volviendo locos el nivel de suicidio entre los jóvenes que no son predispuestos al virus como los mayores aquí está trabajando para hacer daño a ellos islando de sus amistades de la escuela se están volviendo locos en sus casas y yo lo veo semanas tras semana hay hay niños que están retrasando en la escuela están retrasando emocionalmente mentalmente se están retrasando por estar aislados está haciendo mucho daño acá pero tratamos de proteger por acá el diablo está atrás hermanos y hay que andar despierto y alerta y nosotros necesitamos unos a los otros más que nunca en julio de este año decidimos tener nuestras reuniones igual ustedes y toda la región decidimos sabes que tenemos que tener reuniones con máscara distancia lo que sea pero tenemos que reunirnos porque nos vamos a volver locos la iglesia se va a deshacer esto es vida o muerte tenemos que reunirnos aunque otros dicen bueno tal vez no debes reunir mejor que siga en Zoom déjenme decir Zoom no es como estar en persona aunque tenemos que estar de 20 pies de distancia mejor que estar en en persona no y fíjate el orgullo el orgullo es el apuesto al vivir por fe son dos cosas totalmente si quieres vivir por fe tienes que vaciar tu orgullo tienes que confiar en Dios y es lo que Jesús demostró vez en vez cuando esta semana santa que vamos a celebrar los pasos de la cruz que Jesús iba era un paso de confianza tras otro paso de confianza y él sabía exactamente lo que iba a pasar y seguía 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 como va a terminar esto yo sé que va a terminar horriblemente confío 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 fíjate fíjate lo que dice aquí Abacuc capítulo 2 versículo 4 dice el insolente no tiene alma recta pero el justo vivirá por su fe que sí que va a ser llevado por Dios confiado va a confiar en los momentos difíciles en los momentos fáciles va a confiar en todo momento ese es el corazón que Dios quiere de nosotros a veces no es fácil pero Dios siempre tiene la palabra final mira aquí humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios porque él los exalte a su débito tiempo quiere decir que no tal vez no llega la respuesta rápida que sucedió cuando crucificaron a Jesús que pasó con los 12 los comandantes los 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 cargadores del evangelio que hicieron ellos se fueron hasta el más valiente Pedro se fue y él mismo está escribiendo esto yo recuerdo como yo reaccioné a la cruz me fui yo regresé a Galilea a pescar fíjate nada más y para terminar alertas espiritualmente porque este es algo algo serio como decíamos su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar esto no es un juego hermanos es algo serio lo que llevamos y tú y yo somos testigos que ha pasado con algunos de nuestros hijos han sido llevados y yo como ministro estoy de primera fila yo 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 me quedo ahí en al lado de papás en un funeral de uno de sus hijos y caramba es algo que que no puedo entender y cargo la mano de la mamá y ella está ¿por qué Pedro por qué Dios permitió esto? y no lo puedo decir señora perdón no fue Dios fue el maldito diablo que tenía un plan y estaba buscando el momento preciso para agarrar a su hijo eso no es un juego es algo fuerte es algo serio tú y yo tenemos que andar no con miedo pero con los ojos abiertos Dios nos protege pero y debe mostrar cómo es y regresamos a ese último versículo mira león ahí una leona ellas son las más peligrosas el león más o menos las leonas ellas se ponen juntas y cuidado mírala ahí abajo el pasto esperando y quién busca quién busca no sólo el débil el aislado esto viene de una imagen de un 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 video lo puedes ver si quieres ahí en en youtube es un documental y y y es es película corre esta esta leona encuentra un un búfalo aislado y el búfalo está ahí como comiendo y y el rebanjo se va alejando y él queda ahí solo sin saber y la leona ándale no miras quédate 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 y se y de repente el búfalo se acerca suficientemente al rebaño y mira lo que sucede unos cuantos búfalos grandes se juntan y se protegen y mira el susto en la cara de ese león es una descripción de que el diablo no puede cuando estamos unidos y confiados en dios protegiendo uno al otro de de lo que viene algo fuerte pero algunos de nosotros que podemos pensar bueno yo si puedo andar solo yo puedo aislarme independizarme de la iglesia yo no tengo que estar en las reuniones de charla yo no tengo que estar así muy unido yo yo llego cuando puedo porque tengo muchas cosas importantes que hacer no 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 se oye y en ese momento que está haciendo la leona así concuerdo si no necesitas a la iglesia tanto quédate tranquilo tú puedes sabes cuántos hermanos he visto caerse de la fe en este último año no no sólo ponerse débil espiritualmente ponerse mal pero re mal porque pensaron que si podían aislarse de la iglesia no es un juego lo que dice Pedro aquí y por qué lo dice porque Pedro sabía mira las palabras de Jesús Pedro fue avisado por Jesús antimano y es impresionante de que Pedro muchos años después está diciéndonos de esta realidad Simón Simón Lucas 22 mira que Satanás ha pedido serendárselos a ustedes como si fueran trigo pero yo he orado por ti Pedro qué tal si tú y yo nos ponemos a orar unos por los otros y dice Jesús si tú y yo oramos juntos por unos a los otros ahí estaré con ustedes como si fuera Jesús orando por nosotros Pedro salió de la semana santa lastimado pero vivo y Jesús lo profetizó he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos que si tú y yo tenemos un encargo fortalecenos unos a los otros ok antes de salir hoy ánimo hermano ánimo hermano ánimo porque esta semana va a ser una semana buena ánimo alerto ánimo y tú cuando hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos y entonces cuando Pedro dice esas palabras hermanos es algo que deberíamos hacer él tenía experiencia en esa batalla él fue perseguido él él tal vez sintió el león ahí cerca de él pero escapó y tú y yo queremos salir vivos y gracias al rebaño tú y yo podemos salir bien vamos a terminar con tres puntos y luego oramos con esta serie que vamos que estamos terminando el día de hoy primero de Pedro 5 algo que los quiero animar siguen leyendo sus biblias todos los días si no es tu práctica empieza hoy porque es algo que nos nos mantiene despierto la biblia que nos puede decir día al día cuidado de orgullo cuidado de orgullo confía en Dios confía en Dios vez en vez en diferentes maneras son diferentes ejemplos vístanse de humildad y número dos manténganse alertos y número tres parados firmemente en su fe algo que deberíamos y lo bueno es que ya estamos saliendo de la pandemia parece que esta semana van a van a bajar las las reglas yo diría en unas semanas más se bajan más y quizá en unos meses ya estamos fuera pero cómo vas a salir cómo va a ser diferente ahora cuáles son tus planes cuando ya estamos libres vuelve el orgullo os digo la humildad Pedro está diciendo cuando seas humilde aprendan unos o de los otros y hay hermanos ahí que tienen una vida que tú respetas búscalos y aprende de ellos algo que quiero dejar bien claro hermanos yo soy quien soy porque yo me pongo a los pies de otros que llevan un modelo un ejemplo de fe de seguir y va a ser hasta el final porque la verdad yo no soy tan bueno sigo siendo burro pero burro cargando a Jesús aprendiendo fácil de dirigir y algunos burros que si sirven mucho no y así somos amén entonces les dejo con estas últimas palabras y oramos y eso es todo hermanos es ha sido un placer de estar con ustedes este domingo y el domingo pasado y ojalá que nos den más domingos juntos pero Pedro termina la carta de primero de Pedro capítulo 5 versículo 14 dice paz a todos ustedes que están en Cristo si no estás en Cristo el día de hoy te puedo dar un encargo asegúrate que estés en Cristo buscan la Biblia para asegurar que tu relación con Dios que lo has hecho bien y no sacas como los fariseos tus credenciales de religiosidad porque eso ya te descalifica por orgullo humildad dice déjeme confirmar otra vez ya lo he confirmado pero déjeme confirmar quiero estar seguro y la paz a todos ustedes vamos a orar y eso sería todo Señor y Padre queremos agradecerte mucho por el privilegio de ser hijos tuyos de ser seguidores de Cristo Jesús rogamos Dios que nos proteges pido por todos que están aquí presentes todos que están en línea Dios que tú los puedes proteger que tú los puedes traer de vuelta a Dios y que podemos andar firmes gracias porque hay tantos modelos en la iglesia de personas que confían en ti Dios ayúdanos a seguir su buen ejemplo Dios gracias por Pedro por su ejemplo la forma que él siguió a Jesús y Dios queremos alabarte queremos que esta semana sea una semana de cambios de decisiones no una semana religiosa pero una semana una semana santa de verdad donde podemos reafirmar nuestra decisión de seguirte y serte fiel protégenos Dios ayúdanos para que podamos serte fiel y podamos tener la paz que Pedro nos habló aquí en el nombre de Jesús pedimos todo esto amén que Dios los bendiga hermanos aplausos bendiciones hermanos me da gusto volverlos a ver aquí si se escucha verdad me da gusto verlos una vez más todos firmes aquí con ustedes hermanos en las cosas de Dios siempre que estar firmes y pues gracias a Dios que hemos pasado por bastantes cosas pero él siempre es fiel con nosotros cuando nosotros somos fiel a ellos esta mañana levantarme le dije señor porque soy uno de tus elegidos porque soy uno de tus humildes siervos digo porque soy tan querido por ti saben lo que me contestó no me contestó nada simplemente me sonrió y con eso me dijo te amo y de todos nos aman hermanos los anuncios que vamos a tener son abril 2 a las 7.30 va a ser Santa Cena y van a estar en el ministerio de los niños para que todos los que quieran acompañarnos todos los que quieran acompañar y los que no quieran también ahí los esperamos amén otro anuncio es el diezmo se puede hacer por PUSPAI ya saben 77977 LCOC con letras mayúsculas amén y también quiero darle gracias al pastor Pedro creo que fue una excelente dedicación decimos a veces esto me llenó el corazón pero yo creo que de principio a fin si ustedes se penetraron en la predicación fue todo excelente amén se sintió el Espíritu Santo yo no sé si ustedes lo sintieron pero se sintió porque con la prédica si se conectan ustedes van a mirar la presencia del Espíritu Santo está allí amén y algo que me hizo la pregunta que él nos dice ¿qué esperamos de Jesús el día de hoy? de veras tenemos esos corazones humildes que es lo que se predicó ahora de los corazones humildes amén ¿verdaderamente tenemos un corazón humilde? ¿o estamos nomás por fuera y que nos miren qué hacemos? amén bueno ahora vamos a hacer una vamos a ir a las escrituras hermanos para vamos a hacerlo del diezmo en Malaquías 3.8 no lo busquen yo se los voy a decir ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas dice traer todos los diezmos al templo y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden pero saben ¿a quién va a dar esas bendiciones que sobreabunden? a los que verdaderamente creen porque los que no creen siempre van a andar esperando y esperando y hasta la fecha van a estar esperando el cheque que nos va a mandar el tío pero le doy gracias a Dios por esto y por haber estado con ustedes hermanos y ahora vamos a orar por la ofrenda no se les olvide que también allá afuera está un para los que no pueden hacer por por Puspey pueden ahí está una charrolita enfrente ahí pueden dejar su diezmo amén ahora vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a hacer una oración Señor te damos gracias Señor por esta semana que nos diste el trabajo Señor por esta semana Señor que llegaron alimentos a nuestra casa Señor tú no nos olvidaste Señor que siempre estuviste con nosotros Padre con mis hermanos Señor te doy gloria y te doy honra Señor síguelos bendiciendo como hasta ahora lo has hecho Señor a todos Señor que tu casa sirva Señor de ejemplo Padre nosotros no necesitas tú no necesitas de nuestro dinero Señor pero sí necesitas de nuestra obediencia hacia ti Señor que es lo importante Padre te damos gloria te damos honra Señor bendice a todos nuestros hermanos Señor que ahora regresen a la casa Señor en nombre de Cristo Jesús Padre Amén Amén vamos a terminar nuestro servicio vamos a ponernos de pie un anuncio rapidito cuando termine la canción vamos a presenciar un bautizo se nos está pidiendo simplemente que giremos y veamos hacia allá va a ser todo bien corto y después de eso Juan nos va a dirigir para que vayamos saliendo en orden ok gracias Amén que bendición Amén 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 que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón de tu grande amor cantaré tu nombre alabaré 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 vamos a ser vamos iglesia que todo lo que eres y que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón de tu grande amor cantaré 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 tu nombre alabaré tu amor tu amor alabaré alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerza Y se acerque tu gloria Mi alma cansará de tu amor sin final Diez mil años y para siempre mal Así es, para siempre. Vamos, Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor Con tu corazón De tu grande amor Cantaré tu nombre, alabaré Que todo lo que soy Así es, vamos, iglesia. Alabe al Señor Con mi corazón De tu grande amor Cantaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré, amén En este día, cada día Vamos a tomar, vamos a voltear para allá Para la presencia del bautismo Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré La la dada dam Tu nombre alabaré ¡Suscríbete al canal!